Para conseguir un sofá con mucho estilo, lo que tienes que hacer es trabajar con los cojines. Si los tienes todos del mismo tamaño y forma y tapizados igual que el sofá, tienes todo el trabajo por hacer. Pero no te preocupes porque voy a ayudarte. Utilizar los cojines de este modo lo único que hace es que tengas un salón anticuado y sin estilo. Así que toma nota porque voy a darte tres claves para estilizar tu salón solo con los cojines. Lo primero es elegir la combinación de colores. Si nos decantamos por un esquema tonal, el resultado será elegante y conservador. Para ello tenemos que elegir tres colores del mismo tono que el sofá, pero con intensidades diferentes. Por ejemplo, si tu sofá es beige, puedes elegir el mismo tono que el sofá, un tono más oscuro e intenso y otro más claro. Así te quedará una composición en tonos tierra preciosa, calmada y equilibrada. Si optamos por un esquema armónico, el resultado será más fresco y chic. Para ello tenemos que elegir tres colores que estén próximos en el círculo cromático, pero que sean diferentes. Como por ejemplo, el naranja, el rosa y el rojo. Así nos quedará una composición armónica, dinámica y cálida. Si optamos por el esquema de contraste, el resultado será atrevido y con mucha personalidad. Para ello elegimos un color que sea del mismo tono que el sofá, será la variación del neutro. Y los otros dos colores los elegimos diferentes y lo más alejados posible en el círculo cromático. Por ejemplo, el amarillo y el azul. Así el efecto wow será mucho mayor y el resultado será mucho más dinámico y atrevido. Elige un cojín estampado con motivos grandes como el protagonista, ya sean geométricos o florales. El resto de cojines también pueden ser estampados, pero deberán siempre acompañar a este cojín principal y nunca competir con él. Así que si hemos elegido un motivo floral grande como protagonista, otro patrón podría ser geométrico también o floral, pero de un tamaño más pequeño. Y por último, no te olvides de utilizar algún cojín liso, ya que reforzará el efecto de los estampados. Es el momento de combinar también tamaños y formas. Recuerda darle a los estampados protagonistas, tamaños y formas también protagonistas, y los acompañantes unas dimensiones más pequeñas. Los lisos suelen ser los más pequeños y ten en cuenta que se colocan por tamaños, los más grandes detrás y los más pequeños delante. Puedes utilizar cojines cuadrados, rectangulares, circulares, de formas especiales o tipo rulo. Por último, combina texturas. Aprovecha los tamaños más pequeños para crear contrastes con las texturas. Y si el resto son de algodón, por ejemplo, utiliza los más pequeños de ante o terciopelo. Ahora bien, no te pases con las texturas. Con uno o dos diferentes es más que suficiente. ¡Gracias!